Siempre es una emoción, ¿no? Por la cantidad de gente que viene, los promeseros, toda la gente que tiene, como decimos nosotros, historia con el Divino Niño. Así que, bueno, con mucha emoción se escuchan muchas historias también. Así que muchas gracias también del Divino Niño. Así que, bueno, Todos los 25 es un renovar la fe, ¿no? Sobre todo del pueblo sencillo que se acerca a pedirle a Jesús, niño, las gracias que necesita. ¿Y cuál es la historia? Bueno, la historia la conocemos, ¿no? Esta capilla, este santuario, en unos orígenes, fue una comunidad eclesial de base, funcionando un comedor, el padre Roberto Croche, es el que comenzó, siempre muy preocupado por los últimos, por los pobres. Por eso que siempre se unió junto a la evangelización todo el tema de la promoción humana, ¿no? Justamente era una pequeña comunidad eclesial de base, que tenía también un comedor, porque el barrio también necesitaba, tenía esa necesidad, allá en los años 80, o un poquito antes quizá. Y, bueno, fue andando, fue andando, después viene una primera capilla, bueno, y después llegó este santuario que tenemos ahora, ¿no? Porque fue caminando, la comunidad fue caminando a medida que iba creciendo la devoción al Divino Niño en nuestra ciudad de Formosa, ahí en la provincia. Lo que más pide es salud, básicamente salud, situaciones así complejas de salud, algunos de trabajo, muchos vienen a agradecer también, ¿no? Alguna gracia concedida, así que básicamente lo que más se pide es eso, ¿eh? Salud y algunos, en algunos casos, trabajo, solución de problemas familiares a veces también, ¿no? Sí, y comunidad que no se estaría faltando, ¿qué tenemos que fortalecernos? Es un mil de puntos de... Me parece que aquí lo que tenemos que fortalecer es el carácter evangelizador, sobre todo en la zona nuestra de La Barrera, a veces por atender a todos los peregrinos que vienen de toda la provincia prácticamente, y algunos hasta de otras provincias. Claro, mucho esfuerzo allí, pocos agentes de pastoral, y a veces se resiente un poquito la evangelización más cotidiana de nuestra zona, de nuestro barrio, ¿no? Por un lado eso, por otro lado me parece que también es interesante todo el tema de la promoción humana, en eso creo que años atrás, por lo que cuentan aquí, en uno hace pocos años que está, por lo que cuentan antes era un sector más fuerte, todo lo que era promoción humana. Algunas cosas se están intentando, los lunes la pastoral social hace una cena de compartida con la gente del barrio, hay un merendero todos los días, Caritas está funcionando relativamente bien, pero bueno, siempre cuando las necesidades son grandes, parece que nos queda chico lo que vamos haciendo a nivel de promoción humana, ¿no? Pero hay algunas iniciativas de panadería, por ejemplo, también, con los jóvenes, para tenerlo de alguna forma contenido y darle alguna orientación también de que puedan ganarse el puchero, como decimos, ¿no? Así que hay algunas de esas iniciativas, pero la verdad que uno siempre siente que se queda corto en esa línea también, ¿no? Así que me parece que esas serían como las dos necesidades que más se sienten, por lo menos que yo más percibo, la de insistir más en la evangelización del territorio, de nuestra zona, no abandonarnos de nuestra gente, por decir así, y después el tema de la promoción humana que siempre sigue siendo un desafío, ¿no? Gracias. Gracias.